Tener esta plataforma, yo elijo cuidarme.es, que te da esa oportunidad de consultar todo lo que quieras, de tener a alguien al otro lado, un profesional que resuelva todas tus ortudas, es una maravilla. La idea es que la gente aprenda a comer de forma distinta, a practicar ejercicio, a vivir de forma serena, así que cualquier plataforma que pueda contribuir al bienestar y la calidad de vida de alguien, genial. Eso, que realmente te motiva a ti, repetírtelo. Hacer una foto fija del momento donde estás y del momento a donde quieres llegar. Yo creo que si eso lo fijas en tu memoria, vas a tener una línea física hacia donde dirigirte. Yo creo que es una buena manera de mantener la motivación. Yo creo que la motivación siempre viene desde dentro de uno mismo, tanto porque hay algo que uno desea o porque ve que algo no funciona muy bien y entonces quiere cambiarlo. El equipo de Forte Pharma y la plataforma, yo le digo cuidarme, al final me lo pone fácil porque cuando me reuní con ellos tuve claro que es o este momento o nunca. Vamos todos en la misma dirección, entonces compartir eso y encontrar un grupo que realmente comparta esa filosofía es difícil y en Forte Pharma lo hemos conseguido. Yo elijo cuidarme. ¿Y tú?